Hola amigos de La Bermesca, hoy os vamos a enseñar un producto que nosotros utilizamos mucho en competición. Esto es un marcador de hilos. Bien, pues este producto es un producto que se utiliza para marcar el hilo, como hemos dicho ya. En fin, la finalidad que tiene este producto es simplemente el que cuando estamos pescando y vemos que tenemos picada en un sitio, pues a la altura del carrete más o menos, cogemos el hilo, lo marcamos, entonces no es mucho más fácil de siempre estar pescando en la misma zona. ¿Cómo hacemos eso? Pues lanzamos la caña, siempre un poquito por detrás, y la recogemos, recogemos hasta llegar a la marca del hilo. Entonces cuando la marca está ahí, pues significa que estamos pescando en el mismo sitio donde hemos estado sacando peces anteriormente. Ahora vamos a proceder a marcar un hilo para que veáis cómo se hace. Bien, pues la manera de marcar el hilo, cogemos a la altura del carrete, cogemos nuestro marcador y simplemente pasamos varias veces el marcador con el hilo. Y ya está marcado. Bien, esta marca tarda en desaparecer unos nueve o diez lances. Estamos pendientes y simplemente cuando vemos que se va quitando, si tenemos todavía los peces en esa marca, volvemos a darle un poquito con el marcador y lo dejamos otra vez impregnado con la marca. Bien, pues este magnífico producto lo podéis conseguir en leadelpesca.com. Gracias. 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 Gracias.